¡Hola chicos! ¿Qué tal? El juego que os traigo esta semana es ARK. Es un juego de supervivencia en el que te lanzan a una isla desierta y tienes que aprender a luchar contra los dinosaurios que te presentan. Además, tienes que hacerte tus propias habilidades, tienes que mejorar las capacidades y los utensilios para cada vez enfrentarte a mayores enemigos. Y es que, desde lo más básico, a no tener absolutamente nada, a llegar a hacerte bases impresionantes y conseguir habilidades que nunca te imaginarías que llegarías a adquirir. Es un juego de pura supervivencia. Si tuviera que decir qué tipo de cerebro se adaptaría a ARK, os diría que es el aventurero. Tiene que tener un tiempo de respuesta y agudizar sus pensamientos de respuesta muy rápidos. Tiene que reaccionar al momento y saber en qué momento hacer las cosas y cómo hacerlas. Para, básicamente, saber qué tipo de cerebro os va a adaptar mejor a vuestro tipo de juego, os recomiendo que hagáis el quiz de Omen, donde hay ocho tipos diferentes de cerebro que se adapta a cada tipo de jugador y cada tipo de habilidad. Por supuesto, os animo a que lo probéis y que me digáis qué tipo de cerebro os sale y qué es lo que os ocurre. Así que, nos vemos en la próxima. Un besito. Chao, chao.